Vamos con Agustín Velasco, el es enviador de UNO TV, justo ahí está en París, para que nos diga, ahora sí que noticiosamente, cómo se vivió este arranque de los Juegos Olímpicos. Agustín, también empapado. ¿Qué tal, Pablo? Gaby, los saludo con mucho gusto. Efectivamente, una lluvia chiquitita de esa, que es una lluvia de textura, cubre a la capital parisina, donde literal y metafóricamente los puentes que cruzan el río Sena han sido liberados el día de ayer, pues bueno, ya para concluir, el barrio latino, donde nosotros nos tocó cubrir, donde estuvimos pendientes de todo este tema de seguridad, se vivió una mezcla de ambiente bohemio y festivo. Muy orgullosos los parisinos de esta ceremonia inaugural, luego de contener la respiración durante días por el tema de seguridad y, pues bueno, una situación en la que se vivió uno de los momentos más álgidos. Como ya lo decías, ayer por la mañana, cuando el gobierno francés denunció estos actos de sabotaje en sus líneas del tren rápido, ochocientas mil personas se vieron afectadas por estos ataques, dijeron en diferentes puntos. Sin embargo, el Ministerio de Transporte descartó que este tipo de acciones hayan tenido que ver precisamente con el inicio de los Juegos Olímpicos y es que explicaron estas líneas de tren rápido que corren principalmente al sur del país. Son utilizadas por los parisinos que salen de esta capital y van rumbo a sus casas de verano. Ochocientas mil personas que son afectadas por cancelaciones o por, pues bueno, viajes que se tuvieron que reprogramar y que se van a normalizar, dijeron el tráfico. El próximo lunes esperan que estas líneas ya comiencen a dar su servicio con normalidad. Sin embargo, sí se respira un ambiente distinto a lo que han sido los días previos. Como te mencionaba, los puentes que cruzan el río Sena ya fueron liberados. Hay mucho movimiento esta mañana de trabajadores que quitan vallas, que las ponen en otros lados, se las llevan a diferentes puntos donde serán las competiciones olímpicas. Pero por lo pronto, en esta zona del río Sena, luego de contener la respiración durante varios días, los parisinos ya se notan más relajados, se notan sonrientes y por supuesto, orgullosos de esta ceremonia inaugural que ha sido inédita, Pablo. Pues Agustín, la realidad es que este tema del sabotaje de los trenes creo que hizo que muchas personas entre la lluvia y los trenes se retrasaran para llegar a la inauguración, si es que así lo tenían pensado. ¿Así pasó? Sí, fíjate que principalmente la mayoría de estos afectados salía de París. No estaban llegando, sino que se iban de esta capital francesa, se iban rumbo a otros destinos del sur del país. Y pues bueno, algunos se tuvieron que quedar a la inauguración. Esto es normal, esto es lo más normal, es lo que nos explican durante esta temporada veraniega, lo que hacen los parisinos es irse de la ciudad hacia el campo. Y pues bueno, el día de ayer ya no lo pudieron hacer 800 mil personas, se tuvieron que quedar en la capital parisina. Pero esto, pues por supuesto que abonó al ambiente festivo, al ambiente de alegría que se vivía en las calles, muy cerca de aquí del río Sena, donde fue la ceremonia inaugural, Pablo. Agustín, pues para ustedes está amaneciendo, váyanse a secar, no se nos vayan a enfermar. Le mandamos un abrazo, Gaby, y estarás de acuerdo. Y bueno, pues estamos en contacto. Por supuesto que sí, muy buenos días desde París. Hasta luego, Agustín.